orellana en el río amazonas editado y publicado por la editorial cascaborra este pasado aquí lo tenéis tapadura es el 62º número de la colección historia de españa en viñetas que cascaborra pues dedica a través del cómic a episodios y personajes de la historia de españa ha hecho también concretos batallas por ejemplo ya los que hemos dedicado una docena de vídeos y más de 50 entradas en el blog de hecho todos los tomos esos que tenéis ahí pertenecen a esta misma colección y que viene de la mano en esta ocasión de albert vázquez en el guión que es un viejo conocido tanto en el blog como en el canal no lo tomes a mal lo del viejo albert no va con segundas intenciones ni con malas intenciones y que tiene una dilatada trayectoria en cuanto al cómic histórico se refiere con títulos como el cano el mundo en las velas publicado originalmente por harriet ediciones harriet en el año 2020 y que hace muy pocos meses de muy poquito muy poquito la propia cascaborra lo ha reeditado lo ha rescatado dentro de esta colección de historia de españa en viñetas también que tenemos por ahí que tenemos por ahí de albert también cartagena de indias también los 300 de blas de leso juan de oñate tucson dragones del desierto y tenemos también legazpi y burdaneta en busca del tornaviaje todos comentados en el blog lo tenéis en el blog como quieres que cuente estrellas y este último además el de legazpi y burdaneta lo tenéis con vídeo en el canal aquí en el canal de youtube y en el dibujo tenemos a sergio garcía garcía del que no puedo decir nada sinceramente porque este es el primer cómic suyo que me leo es el primer trabajo el que disfruto y que tiene un dibujo muy bueno muy currado trabajado y que de nuestras tablas además en el contenido extra final del tomo donde presenta pues los típicos bocetos los típicos dibujos los típicos y he dicho típicos ya tres o cuatro veces estudios que hace de los personajes y que además ayudan a nosotros a ver de qué pie coge el dibujante y qué tablas tiene y aquí desde luego sergio garcía garcía tiene sus tablas en el ojo muy bueno en la narrativa de orellana pues al ver y sergio nos traen a la palestra una parte ojo una parte entera de la vida del extremeño del villano francisco de orellana quizás para mí la más interesante porque sobre bueno tuvo una vida dilatada dilatada llena de aventuras y desventuras que es precisamente la referida esta parte a su exploración involuntaria del río amazonas porque él no sabía que se iba a encontrar con el río y lo que le iba a ocurrir no era su objetivo recorrer precisamente el amazonas y no era tampoco encontrar el dorado como en cierta película de la franquicia de indiana jones bueno el francisco de orellana no sale muy bien parado pero parte de la leyenda negra y que cómic como éste tanto de albert vásquez como de sergio garcía bueno vienen a arrojar poquito de luz un poquito de claridad en lo que fue pues la vida y obra continuo o desactino de este conquistador extremeño nada más y nada menos que cuatro mil kilómetros arrastrados por aguas turbulentas acosados por indios pericosos y los mil peligros más que el río representa y guarda que hace que el grupo de orellana pues sufra cada vez en cada jornada más bajas y pronto se vea muy reducido quien fue orellana fundador de guayaquil de la ciudad de guayaquil emparentado con los bizarros junto a los que lucha contra los incas en perú y que le costará un ojo de la cara mejor dicho pronto se verá envuelto pues en una nueva aventura pero presa ocurría que es la búsqueda del mítico e inexistente país de la canela recordar que en esta época las especias la canela valía valía más que el oro y de hecho bueno el objetivo de los españoles no era en un principio encontrar oro o plata metal es precioso el objetivo de ir digamos hacia las indias era encontrar una ruta hacia el país de las canelas o las islas de las canelas hacia catay vale para atraerse esas especias están cotizadas en europa sobre todo después de que los turcos toman constantinopla y cortan el camino por ahí por el mediterráneo por todo lo que había sido la ruta de la seda una simple leyenda un rumor que los españoles dan por cierto del país de la canela posiblemente los indios estaban cachondeando de los españoles o no sabían muy bien a qué se refería y cuya posible ubicación si les decían estaría en el este y el oriente de perú hacia donde se dirigen pues unos pocos españoles y sus porteadores indios los ataques el agotamiento las enfermedades y la huida de los mismos porteadores y enfermados también por otros indios pues acaban con gran parte de la expedición que pronto se encuentra pues a orillas casi en el nacimiento del amazonas la construcción de un primer bergar bergantín aunque posteriormente son dos si el san pedro se llamaba pues les llevará arriba abajo lejos del resto del mundo conocido hasta entonces por ello lejos de perú y por supuesto lejos de los bizarros que incluso bueno esa otra historia aparte logran acusar de alta traición de abandono a orellana sin saber realmente lo que le había pasado y esa acusación fue desestimada al final adentrándose en un mundo totalmente desconocido como os digo y sin posibilidad de remontar aquel río tan caudaloso cuyos afluentes eran incluso mayores que cualquiera de los ríos peninsulares que ellos hubieran conocido un auténtico mar de agua dulce en un viaje que el propio albert vásquez califica en el prólogo de alucinante y con cuyo adjetivo pues yo coincido plenamente hasta llegar al hito de la travesía que daría nombre al río el pericoso encuentro entre españoles e indios comandados dirigidos por un grupo de feroces guerreras mitológicas las terribles las temibles amazonas que obligarán a los españoles a enfrentarse a su mayor desafío para sobrevivir muchas veces me han preguntado a mí sobre todo los alumnos cuando les he contado este tema de las amazonas me decían pero que eran 300 mujeres allí luchando contra los españoles los indios o las crónicas dicen que eran las jefas digamos las comandantes de un grupo que estaba visto entre indios e indias o sea que no solamente no era el 100% de un grupo digamos vamos a llamarlo militar aunque no es el mejor adjetivo era un grupo militar exclusivamente de mujeres pero eso les llamó desde luego muchísimo la atención a los españoles que estuvieran comandadas el grupo estuviera comandado por por estas amazonas victoriosos además victoriosos pero con un alto coste y tras casi casi un año después de su comienzo del comienzo la expedición desde el comienzo de esta expedición lograrán llegar a esta desembocadura de tan gigantesco río y orellana y sus pocos acompañantes los que le quedan pasarán a ser leyendas vivas sus aventuras llegarán a la corte portuguesa donde despertará un gran interés y el propio príncipe felipe segundo el príncipe todavía no es rey le nombrará gobernador y adelantado de todas aquellas fabulosas tierras descubiertas donde orellana oa donde orellana regresará en una nueva aventura pero esa esa es otra historia y más que aventura yo diría desventura orellana en el río de las amazonas es un cómic muy entretenido con el sabor clásico de los cómics de aventura donde el lenguaje de los personajes entre tantas hostias y tanto tío bueno pues y jerga similar es más bien cercano es coloquial y donde las amazonas pues blancas rubias esbertas fibrosas y expertas arqueras le añaden ese componente casi mágico y real mitológico que lo hace un increíble cómic aventura a la vez que ameno y didáctico lo del lenguaje se perdona y lo de las amazonas rubias y expertas de casi dos metros también se perdona porque yo lo he disfrutado como un indio quizás las amazonas no fueran así pero si yo hubiera sido orellana amigos míos os aseguro que lo hubiera narrado tal cual echarle un vistazo orellana en el río de las amazonas yo creo que lo voy a disfrutar ahí lo dejo nos vemos en el próximo vídeo de cómo quieres que cuente estrellas y y y y